Comunicó conmigo el día viernes, después de estar en unos medios, haciendo unas declaraciones, me dijo que me tenía que hacer cargo esta semana porque él viajaba a Buenos Aires. Incluso me habló, estoy viajando. Así que si lo han visto acá en Dianfune, desconozco, ya no puedo decirte yo, es verdad o es mentira. Hasta donde yo sé, el comunicado mío de él, es que está en Buenos Aires. ¿Cuál era el propósito de ese viaje? El propósito del viaje a Buenos Aires que tuvo, la semana anterior, tuvo en Córdoba y tenía que viajar, en Fomento Cooperativo, y tenía que viajar a Linares en Buenos Aires para cumplir con todos los requisitos para tratar de llamar a Asamblea lo más rápido posible en las elecciones nuevas. O sea, pide asesoramiento, permiso, autorización, vendría ese término. Está cumpliendo con todos los términos legales, digamos, y pidiendo la autorización, debido a que estábamos atrasados con las Asambleas, para ponerse al día y dar una fecha cierta del llamado convocatorio de Asamblea. Bueno, vayamos, una situación de nerviosismo se vivió acá en el interior de la cooperativa. ¿Qué es lo que pasó, señor Costilla? Y no, mira, como es de público conocimiento, están todos los autos convocados frente al local de la sede de la cooperativa, donde exigían ser recibidos. Yo les había comunicado que a partir de las 8 de la mañana yo los podía empezar a recibir. Subió un grupo de 7 personas, se entrevistaron conmigo, tuvimos un diálogo, yo diría que no fue malo el diálogo, donde ellos me pidieron que les explique si Pucheta estaba o no estaba a Candian Funes. Les expliqué lo mismo que te estoy contestando recién, que había viajado a Buenos Aires, a que había viajado, y me piden la fecha de regreso para que les conteste Pucheta qué resolución trae y cuándo puede ser la fecha de llamar a elecciones. Les comuniqué lo que él me había dicho, que estaba volviendo día jueves o viernes. Entonces me comprometí con esta gente en informarles personalmente, cuando hablara con Pucheta, qué día era su regreso, para que les dé una fecha de atenderlos personalmente él. ¿Y qué fecha le dio? Y no he hablado con Pucheta yo a ellos, qué día estaba volviendo, si vuelve el jueves o el viernes. ¿Me entiendes Rolando? Entonces yo con Pucheta voy a tratar de comunicarme más luego, a ver si me atiende, y ahí me dirá él qué día estaba volviendo para yo comunicarle a esta gente. Ayer el reclamo de los autoconvocados era por la tarifa, hoy se plantea el tema de la asamblea. Hoy los autoconvocados, primer punto que me trataron, era por fecha de asamblea, que querían urgente asamblea, llamar a elecciones. Al último, después de distintas preguntas que me hicieron, con respecto al tema de asamblea se basó, casi toda la nota en la asamblea, me tocaron el punto de la tarifa, pero más que todo fue abocado al tema de asamblea, que quieren urgente asamblea. Señor Costilla, usted tuvo, bueno, una persona fue desalojada, usted tuvo un problema con el señor García, ¿qué es lo que pasó? No, el señor García entró bastante exaltado, agraviándome verbalmente, cosa que teníamos un diálogo muy bueno con los otros miembros que se habían hecho presentes aquí, o socios que se habían hecho presentes, e incluso, te digo más, dos de ellos, de los que estaban acá, no estuvieron de acuerdo con la actitud de García, y me dijeron, nosotros los retiramos porque de esa forma no tenemos diálogo. Yo pienso que un diálogo para que sea fluido y llegue a buen puerto, tiene que ser con palabra y no con violencia. Entonces fue desalojado este señor de aquí, del recinto. ¿Quién es el secretario del Consejo de Administración? El secretario del Consejo de Administración. Bueno, el Consejo quedó formado por el presidente, el señor Pucheta, vos has visto que tuvo varias, digamos, renovaciones después, el vicepresidente quien te está hablando, tesorero el señor Karim, secretario Jorge Elías. ¿Elías? Jorge Elías. Ah, ¿por qué el secretario no está acá adentro? Porque las caras visibles son Pucheta y usted. ¿Por qué no está el secretario? Para poder atender a la gente y evacuar algunas dudas que se plantean por parte del asociado. Y mira, yo lo que te puedo contestar es por mi persona. Él muchas veces me ha dicho que por su tema laboral, no puede estar presente en el horario de la mañana. Entonces se lo llama cuando se lo necesita. Y más viable es que esté yo presente un Pucheta. Es consciente, ¿no? De que hace falta que un miembro del Consejo de Administración esté dentro de la cooperativa para poder incluso, bueno, evacuar dudas que en este caso tiene el asociado, ¿no? Sí, sí, yo te diría que sí. Yo he estado presente. ¿Puede ser motivo de que cuando ustedes tengan una reunión del Consejo de Administración se plantee esta necesidad? Sí, totalmente, puede ser motivo y no te lo voy a negar a eso, Rolando. Lo voy a plantear incluso en una reunión que vamos a tener en el Consejo la semana que viene, donde Pucheta nos va a informar porque ya no vamos a planear reunión para esta semana porque te vuelvo a repetir, no sé si vuelve jueves o vuelve viernes. Entonces seguro que va a llamar a reunión de Consejo o lunes a la tarde o martes para informarnos cuáles fueron los resultados de sus trámites en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ahí le voy a plantear el tema que me estás preguntando. Otra cosa, ¿qué función cumple el señor Gustavo Cerrada acá en la cooperativa? Gustavo Cerrada. Gustavo Cerrada, no tengo conocimiento. Él dice que es asesor externo de la cooperativa. Vos estabas hablando del contador. Contador, sí. Y será un asesor de la parte contable, esa parte no la manejo yo. Ajá. O sea, no... Pero ¿qué vendría a ser, un asesor externo? Exactamente. ¿Y la contadora Fachín qué sería? Es la asesora contable que tenemos permanente. ¿Tienen dos asesores contables? Y porque verifican que las cosas, cuando te las plantea uno, te las hace uno, realiza uno, controlan entre los dos para que no tenga falencia, digamos, inconveniente. ¿Qué lecturas realiza, señor... Bueno, desde el punto de vista, no solamente del Consejo de Administración, sino también de socios. ¿Qué lecturas realiza de esta situación que está viviendo de Anfunes, especialmente con estas protestas? ¿Qué lecturas realizo yo? ¿Qué es lo que me queda en claro de esto? Bueno, esto me queda en claro que, mira, la gente reclama debido a las situaciones que estamos viviendo. Ahora venimos a... ¿Es posible rebajar la luz? Yo diría que no, Solano. Yo diría que no. Yo espero que se llame elecciones rápido, urgente, y el que se haga cargo, el que se haga cargo, el consejo nuevo que se haga cargo, quiero ver si van a poder bajar la luz. La luz no la van a poder bajar. No la van a poder bajar. Dejó de ser un negocio el tema de la luz. Y sí, yo diría que es más rentable los servicios que la luz, Solano. La luz no la van a poder bajar. Sube quien suba. Mirá, vos como periodista debes tener la repercusión que tuvo el viernes pasado también la vecina cooperativa de Sebastián Elcano. Pusieron también la tarifa que autorizaron y bueno, han tenido el mismo problema. Es muy difícil hoy en día bajar el suministro eléctrico. Vos tenés un costo para todo esto. Costo de insumo de cable, costo de insumo de todo lo que es eléctrico. El mismo gasoil con lo que se mueven los vehículos de la cooperativa. Y hemos tenido un aumento el día viernes, que lo lanzó YPF y es puro conocimiento en todo el país. ¿Cómo hacés para bajar el suministro cuando los insumos y todo lo que vos gastas mensualmente sigue subiendo? ¿Algún pedido de calma a los manifestantes, a la gente, a los autoconvocados? Yo le diría que están en todo su derecho de reclamar, porque estamos en democracia, pero que lo hagamos pacíficamente. Pacíficamente los vamos a entender. Porque no nos podemos enfrentar vecinos con vecinos. Y no, porque este es un cargo transitorio. Yo te dije a vos, hablando en privado recién, yo tengo mis actividades normales que tengo, vine a estar en este consejo, pero esto es una calecita. Hoy estás, mañana no. Yo espero no estar el día de mañana cuando se cumpla mi función y voy a pasar a ser una sociedad o más, que puede llegar a reclamar lo mismo que está reclamando ellos ahora, pero todo en forma pacífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!